Pérez nos ha regalado dos muy buenas jugadas, es un futbolista, lástima el tema de las lesiones Chelys, pero sí creo que es un jugador que mereció un poco más de oportunidad en el máximo circuito, viene Cancún, viene el remate, gol, el 2 por 0, Igor Neves recibe la pelota fuera del área, suelta la pierna derecha y nada puede hacer Alejandro Arana con todo y el vuelo, la pelota le queda al centro delantero, habías hablado cosas